Muy bien, último tramo, lo tenemos a Juan Lucero, Secretario General de la Municipalidad, para consultarle, Juan, y te saludo. Buenas tardes, buenas noches, gracias por venir. Observadores comunitarios, ¿de qué se trata, en qué consiste, qué tareas vamos a tener todos los ciudadanos en definitiva o parte de nosotros? ¿Cómo estás, Andy? Buenas noches. Muy bien. Como bien decís, el pasado viernes lanzamos este programa de Observadores Comunitarios, que es un programa preventivo de orden municipal, en donde le va a permitir a diferentes actores en la ciudad, en una primera etapa, a todos los que prestan servicios públicos, tanto de parte del municipio como también los privados, que te explico, pueden ser transporte público, el servicio de recolección de residuos, en este caso, en la prestataria que es Cotreco, y también con el servicio de taxis y remises, se van a convertir en observadores preventivos. Las capacitaciones que arrancan la semana que viene, obviamente, se va a dar todo lo que tiene que ver con primeros auxilios, y también lo que tiene que ver con las habilidades de observar y poder colaborar en lo que tiene que ver con la prevención de la seguridad en la ciudad. Una herramienta que va a incorporar, imagínate, más de 300 vehículos en la calle y más de 400 agentes. ¿Y cómo van a operar, digamos, un taxista que ve un hecho que es presuntamente delictual o delictivo? ¿Cómo funciona? Nosotros ya tenemos instalada nuestra base, digamos, de operaciones, que está ahí en Inspectoría General, un teléfono de WhatsApp que ya lo hemos publicado y ya lo tienen en la mano y se va a poder enviar imágenes, fotos, y nosotros de esa manera, y a través de una comunicación directa que tenemos con la base de monitoreo, poder alistar y visibilizar el tema de las 180 cámaras que están terminándose de instalar en la ciudad, y con colaboración, obviamente, de la policía, que va a tener que cumplir un rol fundamental a la hora de pasar a la acción, ¿no? Pero bueno, vamos a tener un montón de herramientas de prevención. Los vehículos, en esta primera medida, se van a identificar con una etiqueta que van a decir, obviamente, observadores comunitarios, y en una segunda etapa también se van a sumar los comerciantes y todo aquel que quiera convertirse en observadores. La verdad que es una herramienta novedosa, novedosa, que por lo que he visto, el gobierno de la provincia lo ha lanzado hace unos poquitos días también, con la misma impronta. A ver, ¿lo robaron o vieron? No, no, yo no creo en eso de andar robando las cuestiones, creo que la buena idea está buena replicarla, en este caso, Pionero, el gobierno de la ciudad, de Carlos Paz, con esta iniciativa, que el gobierno de la provincia haya entendido que es importante y que es una herramienta que les va a colaborar, me parece importante que lo tomen. Yo no creo en esto de andar robando ideas. No, no, está claro. Juan, y digamos, en otro ejemplo para tratar de comprenderlo, si un transportista está transitando por Avenida San Martín y ve que hay mucho líquido bajando de una zona, muchas veces ocurre que se descargan las piletas, sobre todo en época de verano, saca foto, eso ya inmediatamente es... Se tiene que corroborar para la hora del acta. La ciudad es muy grande, las nuevas tecnologías en la gestión nos dan eficiencia y nos permiten a nosotros ser eficientes con el recurso público. Incorporando a todos los agentes, nos permite a nosotros, imagínate, llegar a cada rincón de la ciudad sin generar gasto extra o más operativo o más personal. La ciudad realmente está muy grande y la incorporación de nuevas tecnologías nos da estas posibilidades. Estos volcamientos de líquidos, no hace falta que sean líquidos cloacales, como dicen la descarga de pileta, que lo hacen en verano, pero también lo están haciendo en invierno, donde pueden provocar otro tipo de accidente. Obviamente, a veces, con escasa cantidad de agentes, es más difícil llegar, pero con la colaboración de todos estos observadores comunitarios van a ser de gran ayuda para mitigar este tipo de cuestiones y también las cuestiones delictivas. Y está bueno, digamos, y esto ya es a título personal, comprometer a la ciudadanía también con esta participación comunitaria, que es lo que pretende el gobierno municipal. Seguro, con este impronta de achicar el Estado, de ser más eficiente, de tratar de contratar menos cantidad de gente. La única herramienta que tenemos con una ciudad tan grande es que el compromiso también sea del ciudadano, no solamente en el comportamiento del ciudadano, en lo cotidiano de la ciudad, sino en la colaboración con el Estado, que el Estado en realidad somos todos, somos un grupo de vecinos que defienden los intereses de la ciudad y la administran. ¿Y sirve también para la prevención de seguridad en definitiva? Mira, bueno, esta herramienta viene a mitigar la falta de seguridad que ha sufrido la ciudad y por eso también tiene que ver el reclamo. A eso quería ir, digo, ¿ustedes notan realmente que faltan agentes de la policía en la ciudad recorriendo... Sin duda que faltan y también creemos que es una decisión explícita del gobernador de dejar sin seguridad a los carlos pacenses, por eso hicimos el reclamo pertinente, pero bueno, no se terminó ahí nuestro reclamo, sino tiene que ver con una cuestión proactiva, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados esperando que a nuestros ciudadanos se les dé la seguridad que les corresponde, sino que bueno, se lanzó este programa, que te digo que sí es novedoso, creo que va a ser de enorme herramienta, bueno, hasta que el gobernador tome otra postura con nuestra ciudad, se ha incrementado, tengo que decirme... A ver, ¿es tendencioso esto de que el gobierno o el Ministerio de Seguridad de alguna manera trate de no brindar el servicio de seguridad a través de sus prestaciones en Carlos Paz? Bueno, ¿es tendencioso? ¿Ustedes creen que esto es así? Hay una cuestión totalmente operativa en esto, digamos, una cuestión que uno la ve a diario sobre la cantidad de policías que tenemos nosotros. Hoy Carlos Paz, imagínate, con 70% de ocupación somos una ciudad que prácticamente tiene 160.000 habitantes y que necesitamos un comportamiento de la policía, del gobierno que esté acorde a nuestra ciudad, nuestra ciudad es una de las más importantes que tiene la provincia en términos turísticos, la ciudad más importante que tiene la provincia en términos turísticos, en términos nacionales, somos una de las ciudades turísticas más importantes del país, obviamente reclamamos al gobernador que tome con otra mirada de responsabilidad una ciudad que tiene esta característica y creemos que no la tiene, por eso también discutimos estas cuestiones y realmente baja la cantidad de personal policial que hay en nuestra ciudad. Juan, te agradezco de haber venido hasta aquí y para la próxima vamos a seguir dialogando sobre estos puntos que está lanzando el gobierno municipal. Bien, nos despedimos. 19.30, aquí cerramos en término esta edición de Forum, nos encontramos el próximo martes, 19 horas aquí en vivo. Gracias, adiós. Gracias, adiós.